Estamos en vivo hasta el Callao porque ahí estamos cubriendo una noticia que ha conmocionado a la región. Un asesinato, pero no cualquiera. La víctima es Omar Rossi, quien lidera el brazo armado de la conocida organización criminal Barrio King. Yulisa Rivera nos actualiza la información. Yulisa. Sí, compañeras, nuevamente buenos días. Seguimos en esta que es la avenida José Galvez, donde fue asesinado Omar Rossi Gutiérrez, por lo menos a las dos de la madrugada. Hasta este punto ya han llegado peritos de criminalística para recuperar el cuerpo de Omar Rossi, que se encuentra dentro de esta grúa. Ha llegado también más apoyo policial, pues en un primer momento los familiares de la persona fallecida intentó alejar a la prensa desde ese punto. Quienes conocen el Callao, estamos al costado de la región policial de este distrito Callao. Y esta es una zona bastante peligrosa, por ello que todavía continúa llegando los agentes policiales hasta este punto para resguardar la zona. Nuevamente vamos a recordar cómo es que fue asesinado Omar Rossi Gutiérrez, según lo que nos ha informado la policía, es que él iba a bordo de su vehículo. Al parecer él realizaba el servicio de taxi, pero en el distrito de Miraflores presentó un desperfecto, su auto, que están viendo encima ahora de la grúa. Él hizo un llamado a esta empresa que realiza el servicio de trasladar el vehículo, que es la grúa, y quiso traer su vehículo hasta el distrito de Callao. Sin embargo, fuentes policiales nos informan que durante este trayecto, que es de Miraflores hasta el Callao, él conversaba con una mujer y ella todo el tiempo le preguntaba en qué punto se encontraba. Por ello es que la policía sospecha de que Omar Rossi habría sido centrada por esta mujer, ahora ella es clave en las investigaciones y están tratando de ubicar la identidad de esta mujer, que habría sido parte de este complot para poder asesinar a Omar Rossi Gutiérrez. Recordemos de que él, en un informe de Panorama en el 2016, se reveló que otros delincuentes pedían la cabeza de este sujeto, incluso ofrecían 40 mil dólares por asesinar a este hombre. También hay que recordar que en el 2018, exactamente el día 31, fue detenido por la policía. Nos informan de que fue recluido en un penal, pero luego de seis meses, él fue liberado, absuelto de todas las acusaciones, debido a que no se encontraron suficientes pruebas. Como ustedes ya indicaron, Omar Rossi Gutiérrez fue acusado de ser el brazo derecho de Junior Tarazona, alias Jota, quien a su vez era el lugarteniente de Gerson Galvez, calle alias Caracol. Entonces, estamos hablando de una persona bastante peligrosa, que sus familiares también se encuentran en este lugar. También mencionarles que era sindicado por la policía como un delincuente muy peligroso y prontuariado, ya que también perteneció a la organización criminal Los Reyes del Puerto Seijo. También es sospechoso de haber dirigido el ataque, como mencioné, en el año 2015 contra Gerald Oropesa, que, como todos sabemos, este ataque sucedió en el distrito de San Miguel. Ahora, la policía y criminalística continúan evaluando el cuerpo de la víctima, que es Omar Rossi Gutiérrez, que está dentro de esta grúa. Pamela Mabel. Bien, Yuriza, muchísimas gracias. Lo cierto es que hay una guerra en el Callao por el control de las principales actividades delictivas. Estamos hablando de la salida de la droga por el primer puerto, estamos hablando del sicariato, de la extorsión. Y estos integrantes de estas peligrosas bandas se están matando entre sí. Ya habíamos visto cómo murió Jota y ahora estamos viendo cómo muere Omar Rossi. Es una pena que los vecinos buenos del Callao tengan que verse en medio de esta guerra de guerrillas, por decirlo de alguna manera. Y la policía tiene que ponerle un alto, porque efectivamente los chalacos merecen vivir en paz. Pero lo que ha quedado claro, Pamela, es que el hecho de que Caracol, su líder máximo, esté en prisión, no ha detenido las actividades. ¿Por qué? Ha rey muerto, rey puesto. Entonces, claro, la ausencia de seguridad, de controles, de inteligencia en el distrito, hace que estas mafias se reagrupen, se reconfiguren y sigan operando. Y ese es el gran peligro que corre hoy la región Callao.